Una motocicleta en la zona, sin embargo sus cómplices regresaron, arremetieron contra ellos a balazos, aprovecharon que la policía se estaba demorando demasiado en llegar al lugar y terminaron liberando a su compinche. Estos delincuentes dispararon a diestra y siniestra con tal de ayudar a escapar a su cómplice, quien había sido capturado por los vecinos luego de intentar robar una motocicleta. Minutos antes de este terrible hecho, dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta la urbanización Santa Rosa en el cercado de Lima, lugar donde intentaron robar otro vehículo menor, pero su plan fue frustrado por los vecinos. Entre ellos había un efectivo policial. A los minutos logran retener a uno de los zampones, incluso hasta lo esposaron, pero no contaron con las represalias de sus cómplices. Viene una motocicleta lineal con dos personas, da la vuelta a la parte de abajo y ya viene disparando. Entonces la gente tuvo que cubrirse, ponerse algún recaudo, ahí donde aprovecha el delincuente para huir. Y aquí por ejemplo podemos observar los impactos de bala que han quedado impregnados en las viviendas. Uno, vamos a contar, número dos, miren, por aquí han pasado dos balas. ¿Por qué? Aquí vamos a ver un impacto de bala, dos, un tercer impacto de bala en el techo y acá están los vidrios rotos porque obviamente esto ha generado que el vidrio de esa puerta se rompa. Gracias a Dios que el comandante comenzó a decir que todos se agachen todo eso para que no les pase nada. Según los vecinos, estos avesados criminales serían los mismos que días antes robaron una motocicleta en la zona. Ya estamos hartos porque no es la primera vez, ya se han llevado una moto, bicicletas. A mi hermanito hace un mes y medio le han robado su moto acá en la puerta de la casa. Tengo los videos, ellos han regresado al ver que han podido robar una moto. Ellos anuncian estar desprotegidos por las autoridades, pues aseguran que la policía se demoró en llegar al lugar para la detención del ampón. La comisaría más cercana que nos corresponde acá es la comisaría San Andrés. Nosotros llamamos a la comisaría San Andrés, no tuvimos la respuesta necesaria. A pocos metros del lugar de los hechos se encuentra la estación del tren Presbitero Maestro, por lo que los vecinos piden mayor iluminación para evitar más robos que puedan acabar en tragedia. Y la Policía Nacional ha dado mayores detalles sobre la capacidad.